Ahora queremos que se abra la rueda sabrosa para el baba, los vatos locos, señor de los baños, maestro Dios, club La Rumba, y que se abra la rueda sabrosa, papá. Disgos de escándalo en Juan TV. Se abre la rueda, se abre la rueda, como dice, súbete, Ernesto Reilly, para Club Buenos Aires, ándale pues, Mario Coco, sí señor, ándale pues, el famoso herrero, la banda de San Pablo, y Zapalapa, banda pelona contigo Beto. Así es, la Gómez, ándale pues, llegaron los chichos padres, a Tizatán de Zaragoza, la banda de San José, junto, y Zapalapa, ese Vicky, la banda sin ínimo, ándale pues. Los líderes, rubos de la persona, ahora, madrina Mayra, niña rara, apaguen las luces, dejen de tocar, la madrina Mayra, caballero. Música Lleomón, la banda de San José, junto, y Zapalapa, y Zapalapa, se abra la rueda, y Zapalapa, y Zapalapa, y Zapalapa, y Zapalapa. ¡Solido! Ahí es el país, la banda de Santa Julia, delincuencia organizada. ¡Cómo dice! Ahí es el globo, callejero, mis saijados. Ese man, ese lujo, el gollito. ¡Anda, Balú! ¡Vamos! Ahí es el saijado. Ese plazo, borrego, organización. ¡Como el tocamos! ¡Es Gato y los rudos de la pazón! ¡Cómo dice! ¡Más country, amigo! ¡A mi maría, el rey de la ruta! ¡Que vas a salver! Adictos en la presa. ¡Ese niño! ¡Ese win-jove! ¡Siempre contigo, leto! ¡Vamos a tomar! ¡Ese bebe! ¡Ahora el piano! ¡Ahora suéltame el piano, papá! No, mi bebé, es el Dripi Vemos la mano de la cordera Hermita Zaragoza Globando en el triángulo La niña que baila bonito Ahí está el foco Club Imperio Homie Homie Vamos a la banda Arriba mal Tomacate go Allá lo vemos con ellos Díselo Ahí está el rope El rope La banda de Isaac Vamos dice Ahora Díselo Ahí está Chole La banda de fuente del Rosario Ocho Llega en nuestra querida Papá y mamá cariño Grandes amigos El barranco Miñiña Lupita Flores Se la atacó Guareliados de Tepito Salta el juez Ángel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Armandito Llegaron los guareliados de Tepito Sí, señor Saludo para el 500 El centavo Allena, Colombia, Constitución Sí, señor Ahí están los filtros padrotes Atizapante Zaragoza Para Sandra y Vanessa Y toda la banda ¿Cómo dice? Ahí está Juan Lucho Y Fernandita Ándele pues Ahí está el barrio Y el barrio junior La banda de Cundro Vamos a darle Llegó la banda Cafeteros De Anticam Puebla La banda de la raza odiada Escalón de raza loca Aguante aquí Espatanco Qué vainazo Ya fue Vamos a darle Súbe Chavito con él Llegaron mis superreyes Sí, señor ¿Cómo dice? Llegaron la banda de triángulo Barranco Benérico De Coraza Suéndala ¿Cómo dice? Anda Carcañé Con cadencia de trompeta Ahí está mi chica Sin esencia Chica sin esencia Niña comadre fuera Comandante Aguirre De Armonía Anda Grandota ¿Cómo dice? Saludos para el contigo Escopión Aquí Zofante Zanagosa Llegaron los bandos 13 Todas las colectivas De Antacón Amor Te vas al San Juan ¿Cómo dice? Radita Azul La banda de San Juan Llegaró Y el compadre Ándale pues ¿Cómo dice? Ahora Murielito Señorita Cris Y familia Jackson Sí, señor ¿Cómo dice? Llegaron mis líderes Bienvenidos Bienvenidos Ándale bandas Acábala Ahí está el combo callejero Para Valle y Ángel Familia Rodríguez Esa Acábala Para la banda de Ciudad Neza Que nos están acompañando En este gran programa Sí, señor Para seguir bailando Y cotorreando ¿Cómo dice?